Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Iniciamos con esta información, las cifras de la pandemia aquí en el estado de Nuevo León. Llevamos 27 días, incluyendo hoy, con la cifra elevada de fallecimientos. Llegamos ya en total a 106 meses de pandemia, que se cumplen este viernes 11 de septiembre. En seis meses de pandemia, llegamos a casi 3.000 personas fallecidas en el estado. Una cifra inimaginable hasta hace unos meses. Las defunciones, los contagios van a seguir en nuestro estado. Nuevo León está por alcanzar los 3.000 muertos por COVID-19. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, en promedio, cada día 45 personas fallecen a causa de esta enfermedad. Hasta ahora, 2.893 personas han muerto en el estado. Es decir, de mantener este ritmo, para el día sábado, la entidad alcanzaría los 3.000 decesos. Este miércoles, 48 personas perdieron la vida. 38 de estas muertes ocurrieron en camas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Autoridades ya plantean una estrategia con personal del INSS para prevenir las muertes. Estuvimos platicando sobre diferentes acciones que debemos reforzar, sobre todo para disminuir la mortalidad. Y me dice, doctor, a veces los pacientes llegan tardíamente. Y me doy cuenta que muchos pacientes no quieren acudir al hospital porque creen que es una infección leve y a veces tienen un compadre, un familiar que salió adelante y dicen, pues me va a dar igual, ¿qué tomaste? No, pues tal medicamento. En tanto, a unas horas de alcanzar los seis meses de pandemia sanitaria, el estado reportó 54.896 casos totales. En 24 horas se detectaron 548 pacientes nuevos. El secretario de Salud informó que se ha identificado casos entre el personal de empresas en pesquería. Esto gracias a la aplicación de pruebas INPUL. Ya llevamos cinco empresas que han sido muestreadas de estas pruebas secuenciales. Hemos detectado cuatro pacientes positivos que están en aislamiento respiratorio. Este miércoles, 1.193 personas aparecen hospitalizadas. 262 de estas se encuentran intubadas. El secretario de Salud insiste en que el número de pacientes internados podría aumentar en las próximas semanas. Porque observo más movilidad, hay más personas en la calle y esto se refleja 10 a 14 días después. Francisco León, Noticieros Televisa. Una situación muy grave la que tenemos en el estado en este renglón. Ciertamente ya hablar de casi 3 mil personas fallecidas en menos de seis meses. Es una cifra, como le decía, inimaginable. Pero bueno, en este panorama también podemos contar historias positivas, como el caso de la recuperación de un bebé, sí, de un recién nacido que había sido atendido en el hospital de zona número 67 del Seguro Social en Apodaca. Fue dado de alta, libró una dura batalla. Este pequeñito, recién nacido, entre aplausos y en brazos de su madre, este bebé dejó la clínica a la que había ingresado cuando apenas tenía 11 días de nacido. Un familiar directo lo contagió de COVID-19. Estuvo ahí internado durante nueve días en riesgo de una hemorragia cerebral que, claro, pudo haberle causado la muerte debido a las bajas plaquetas, por lo que fue sometido a una aplicación de plaquetas y a tratamiento protocolario de COVID-19. Como todo un guerrero, reaccionó favorablemente desde que inició esta emergencia sanitaria. En el hospital 67 del Seguro Social han atendido a 10 recién nacidos con infección por SARS-CoV-2. Es el reporte que nos dieron hoy ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social. También vale la pena contar estas historias de éxito, historias de recuperación en medio de todas las noticias que hemos presentado ya durante casi seis meses.